Hoy por la madrugada una noticia embargó al medio artístico mexicano al enterarnos del fallecimiento de la actriz Christian Bach a los 59 años de edad, a causa de un fallo respiratorio. Gracias a la proximidad e inmediatez de las redes sociales y los medios digitales, muchos famosos enseguida se expresaron y comunicaron su sentir por el lamentable deceso de la esposa del primer actor Humberto Zurita y madre de Sebastián y Emiliano Zurita. Uno de los primeros en pronunciarse fue el productor y periodista mexicano fundador de la productora Argos Comunicación, Epiomenio Ibarra, quien utilizó su cuenta oficial de Twitter para ofrecerle unas palabras a Christian Bach. Lamento mucho la muerte de la queridísima Christian Bach, gran mujer, gran actriz, gran compañera. Abrazo y deseo paz y consuelo a su esposo el primer actor Humberto Zurita, a sus hijos Sebastián y Emiliano con quienes he tenido el privilegio de trabajar. En paz descanse, escribió Ibarra en Twitter. Lamento mucho la muerte de la queridísima Christian Bach, gran mujer, gran actriz, gran compañera. Abrazo y deseo paz y consuelo a su esposo el primer actor Humberto Zurita, a sus hijos Sebastián y Emiliano con quienes he tenido el privilegio de trabajar. En paz descanse. Epiomenio Ibarra, arroba Epiomenio Ibarra, Mart 1, 2019 Por su parte, el también periodista, Joaquín López Dóriga, informó con tristeza el lamentable fallecimiento de la actriz y empresaria, y ofreció pésames a su familia. Les informo con tristeza el fallecimiento de la actriz Christian Bach. Para su familia mi pésame. D.P. pic.twitter.com barra 8y4qvtcimq Joaquín López Dóriga, arroba López Dóriga, Mart 1, 2019 La actriz de teatro, cine y televisión, Laura Zapata lamentó profundamente el suceso y ofreció sus condolencias al esposo e hijos de Bach. ¡Qué triste noticia la muerte de Christian Bach! Mi más sentido pésame, mis condolencias a Humberto Zurita y a sus hijos Sebastián y Emiliano. QEPD, escribió la hermana de Thalía. ¡Qué triste noticia la muerte de Christian Bach! Mi más sentido pésame, mis condolencias a arroba Humberto Zurita y a sus hijos Sebastián y Emiliano. QEP, ramodeflores, ramodeflores, ramodeflores.pic.twitter.com barra e144wvjl7x, laurazapata, arroba laurazapatam. Mart 1, 2019 Ninel Conde, a través de una publicación, expresó su sentir y externó su sorpresa ante el fallecimiento de quien protagonizara Agua y Aceite. Mi más sentido pésame a la familia, mis oraciones con ellos. No lo puedo creer, escribió la cantante, actriz y modelo. Mi más sentido pésame a la familia, mis oraciones con ellos. Cara pensativa no lo puedo creer. Corazón partido HTTPS 2.0 barra barra T.C.O. barra 7 en exfazquet, Ninel Conde, arroba Ninel Conde. Mart 1, 2019. Por su parte, Maribel Guardia también se tomó el tiempo para dedicarle unas palabras a quien en vida fuera una talentosísima actriz y productora. Lamentó su deceso y afirmó que nunca la olvidará. Un aplauso a la vida de Christian Bach, madre amorosa, esposa, actriz, productora. Nunca te vamos a olvidar, descansa en paz manos en oración color de piel 3 condolencias para su familia arroba zuritampic.twitter.com barra 6 fue Litoin, Maribel Guardia, arroba Maribel Guardia. Mart 1, 2019. El galán de telenovelas, David Cepeda, del mismo modo lamentó la muerte de Christian Bach. Lamento profundamente el fallecimiento de la actriz Christian Bach. Mi más sentido pésame a su esposo, hijos, familia, manos en oración color de piel 1 a 2 corazón negro, David Cepeda, arroba a David Cepeda 1. Mart 1, 2019. Por otro lado, hace dos días, Humberto Zurita publicó en Instagram una foto de su esposa en donde presume una de las fotos preferidas que tiene de ella. Hay que recordar que ella murió el 26 de febrero, pero se hizo pública su muerte hasta hoy en la madrugada. Quizás Humberto, cuando publicó esta foto, ya sabía de la muerte de su amada cónyuge. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González. its ¡Suscríbete al canal!